El relato de Pedro Sánchez sobre la conspiración de comandos ultraderechistas en todo lo que tiene que ver con la indignación de los valencianos por la tardanza en responder a la tragedia de la dana se desmonta por momentos. También porque lo dice la Guardia Civil, voz autorizada y hoy lo destaca el mundo. La Guardia Civil descarta la tesis de Sánchez. No había trama ultra organizada en los incidentes de Paiporta. Es decir, era gente indignada en su mayor medida. Esto no quiere decir que no hubiera alguna persona de fuera de los alrededores de Paiporta, de fuera de Valencia, que fuera allí con intención de crear conflicto. Pero en su mayoría lo que ocurrió es que la gente estaba indignada y lo que ocurrió es que el rey de España y la reina Leticia fueron los únicos que supieron dar la cara, que afrontaron esa situación y fueron los que se llevaron la peor parte. Porque Pedro Sánchez, como ven, salió huyendo de esa situación, de ese foco de conflicto cuando vio que la cosa se ponía feo. No había una conspiración ultraderechista. Había indignación de las personas que llevaban ya en ese momento varios días sin tener una respuesta clara ni ver una presencia clara del Estado en todo lo que estaba ocurriendo. Y ellos con sus casas anegadas, con sus bienes perdidos y en el peor de los casos, con vidas de seres queridos también desaparecidas. Por eso la indignación. Es lógico que hubiera indignación en una situación de este tipo, pero Pedro Sánchez se lo llevó todo a su relato político y dejó caer la posibilidad de que ahí había elementos ultraderechistas, decía, que estaban calentando esa situación, como si la situación no fuera de por sí lo suficientemente caliente o fría para provocar una indignación de ese tipo. La Guardia Civil desmonta el relato de los comandos ultraderechistas de Pedro Sánchez. Es diario, es noticia.